El día de hoy quiero platicarles la historia del primer milagro de la Virgen de San Juan. ¿Cómo sucedió este primer portentoso milagro? Es lo que hoy quiero platicarles. Hemos escuchado muchas historias, muchas versiones, pero digamos que la esencial se basa en un hecho acaecido en 1623, cercano a los días de Navidad, en la que una familia de cirqueros que venían de San Luis Potosí, rumbo a Guadalajara, llegan al pueblo de San Juan, un pueblo de indios recién fundado en 1542. Estando allí, era una familia de papá, mamá y dos niñas, una de 7 y una de 10 años de edad, que comienzan a practicar mientras llegan a Guadalajara, porque era parte del sustento de su familia. Y la más pequeña de ellas, su función principal era colgarse del lintel, es decir, del marco de la puerta, con una daga en la mano, y ya con sus piernitas colgadas, echar una manometa en el aire para caer de pie. Pero cuando hizo esto, la niña cae y se clava la daga en el pecho. Obviamente que hace que muera de manera casi instantánea, y los papás la traen al pueblo, a la capilla que hoy conocemos como el primer milagro, y allí en el altar es colocada. En lo que el papá va a buscar al señor cura a Jalos, Ana Lucía, que era esposa de Pedro Andrés, que eran guardianes de la capilla, le dice a la mamá de la niña que no se preocupen, que las igualpile, la gran señora, se las devolverá buena y sana. Le colocan la imagen en el pecho, a la pequeña ya amortajada, ya envuelta en telas, y al poco rato después de estar en oración, a eso de las 3 y media, 3.40 de la tarde, según los testimonios, la niña empieza a moverse dentro de la amortaja, rápidamente la desenvuelven y la encuentran curada por completo, nada más con la cicatriz en el pecho. Esto, obviamente que fue un gran milagro, y corrió como reguero de pólvora, porque aparte de los papás, pues, al ser saltimbanquis, cirquero, su función, pues, era vivir o andar en varias ciudades, y esto hacía que la fama de la Virgen fuera creciendo y llegando a muchos rincones de Nueva Galicia, Nueva España, Nueva Vizcaya, Nuevo León y muchos otros reinos, el milagro que la Virgen había hecho en esta pequeña niña cirquera. Todo esto ocurre ya hace casi 400 años, ya en el 2023 estaremos celebrando el cuarto centenario, y es importante que recordemos una frase que está detrás de la Virgen de San Juan en la Catedral, que dice que es protectora universal en todas nuestras necesidades.